No, esperense, esto es video, wey, estoy pera, esperense, luego se quejan de pita-pita, cabrón, la misma bomba. No, buena onda, wey, la verdad. ¿Qué opinas de esta calma que medio se escucha? Calma dominguera. Yo creo que estamos como hablando de varios hongos y habría mucho que contar. Me parece que podríamos hablar un poco de nuestra experiencia que hemos tenido ahora realizando este trabajo y lo que hemos conocido, lo que hemos oído de las personas, que también nos ha llevado a mucho hablar entre nosotros. La opinión de personas que se encargan de libro clubes y los sostienen de una manera comprometida y pues que nos platican cómo es su experiencia en barrios, en colonias, en los que es como más, ¿qué dirías?, mucho más, con mayor impacto existe la drogadicción, la delincuencia, la pobreza. Pero también eso, paradójicamente, porque puede sonar, pues, al contrario, ¿no?, pero también hace que de pronto te des cuenta que existe una unión dentro de muchas de esas personas que forman esas como pequeñas sociedades, comunidades, mucho más cabrón que en otros sectores de la sociedad, a los que particularmente su servidor está como más habituado, ¿no? Puntos de vista totalmente diferentes. Sí. Desde otras vidas. Completamente diferentes y también como progresistas hasta cierto punto. Sabes que es donde yo como que planteo en todo esto que hemos estado diciendo en las distintas visitas es que el progreso, se tiene esta idea de que viene siempre de las capas altas y de la clase media y demás y cuando vas a estos lugares, te das cuenta que ellos, en algunos sentidos, en muchos sentidos, también pueden quizás organizarse y estar en un pedo más adelantado que en otros lugares, ¿no? Simplemente este hecho como de generar comunidad y de generar inclusión habla de algo en lo que estamos en pañales en otras partes, donde hay mucho conservadurismo y mucha cerrazón, ¿no? Pero con los cuales totalmente somos partidarios de esas ideas, ¿no? Nos unimos más bien. Exactamente. De alguna manera así nos unimos a esas ideas y eso está bien. Ahora hay que saber qué hacer con todo esto que estamos conociendo, que sabemos que se puede hacer algo, que se pueden echar adelante proyectos. Hay que invitar a todos, ¿no? A que propongan. A que propongan exactamente. A que curucen, ¿no? A que curucen. A que curucen, exactamente, curucen y curucen también con la gente, curucen, hablar con las personas, saber con quién estás, de quién estás rodeado, ¿no? Como pedir opiniones. Pero parece que eso es una, de entrada, algo muy, muy, este... Pues un buen cimiento, un buen cimiento como para pensar en organizar bastantes iniciativas. Aquí mismo, donde estamos, en este lugar, hablamos... ¿Quieres hablar ahora del problema de la basura? Ahora podríamos ir a esa parte, ¿no? Lo voy a mostrar, lo había escondido, pero lo muestro. Sí, señor, esto es basura. Diga. Sí, estamos en este lugar, el espacio escultor. Bueno, no es el espacio escultórico, es una especie de paseo donde hay esculturas aquí en la UNAM, en Seú. Y, bueno, es un lugar donde la banda, pues, este... Pues podemos ver que viene, porque por eso hay tanta basura. Pero lo que planteamos justamente era eso, ¿no? Está bien que la gente venga y disfrute de estos espacios. Para eso son, ¿no? Definitivamente. Y generan esto mismo que decíamos, comunidad, porque existe esta plática... Plática, conversación, buena onda. Buena onda, porque nos alejan también, de pronto, de todo esto que nos tiene todo el tiempo atrapados, que pueden ser las pantallas y lo virtual y la computadora, ¿no? Nos ponen en una posición mucho más humana, mucho más sencilla, simple, güey. Y estamos en este punto donde no podemos estar conviviendo si la situación está así, ¿no? Con esta basura que hay. Y además con una conciencia ecológica que en estos tiempos también es importante, ¿no? Sí, sin duda. Pensar ya, tener una conciencia bárbara de que cualquiera de nuestros actos premínimos que sean pueden aportar, ¿no? ¿Cómo sería llevarse tu basura en una bolsita, viejo? Definitivamente, ¿no? Porque seguramente, además, llegas con bolsas, ¿no? Porque traes cosas. Claro, o dónde las traes. O traten al mismo güey que los trago para que los lleves. O traes tu mochila, ¿no? O traes tus bolsas de tu pantalón, de tu chamarra, de lo que traigas. Pues llévate tu basura. Aquí caminas y a unos pasos, carnal, hay unos botes. Por Ciudad Universitaria hay muchos botes de basura. Puedes tirar tu basura en muchas partes. Habría que también, en ese sentido, incentivar que en otros lugares donde no haya botes, pues... Existan botes. Existan botes, ¿no? Pero acá lo saben muchos y es muy jodido, pues ver que está así de... Que está barra, ¿no? No está bien. Es algo que podemos hacer, al menos por estos espacios, por nuestra naturaleza. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con estas quejas que traemos ya? Pues no se mira. ¿Una peli, dices? ¿Enter the boy? Ándale, ¿por qué no ponemos un tráiler o algo así? Ándale. Ah, buena idea. No sé si nos manden a chingada los derechos. Puede ser que sí. Puede ser. La verdad. Pero... Pero te amo. Algo haremos. Y si no, por lo menos alguna canción por ahí. Algo que tal vez lo sorprenda en este nuevo radio occidental. ¿Pero una canción en vivo que tienes? ¿En vivo que tienes? Es que lo último que tengo yo es Pearl Jam, pero tengo un radio occidental particular. Digo, un video occidental particular. Ah, se dice. Es intocable. Es, tiene que estar ahí, es junto con pegado. Pero, pues, algo sacaremos, ¿no? Porque por ahí también hay algunos rezagados. A ese Jaime López lo hemos prometido. Y pienso que podría ser ahora, ¿no? En este video occidental. Si el otro tiene tanto, tanto tiempo. Y ya hablamos de la Copa América y cosas así. Puede ser. Apenas grabé a ese señor que se llama Rafael Mendoza, que es una canción que es un éxito. Vámonos con Rafael Mendoza, entonces. Creo que es una canción que se llama Entredamente para mí, que es de mujer, ¿no? Pero podemos mandarla, ¿no? Sin duda. El oscuro, porque las condiciones de la cámara están un poco, ¿sabes, no? Complicadas. Y, pues, al señor que viene ahí tras la sombra es Rafael Mendoza. Rafael Mendoza. El señor Rafael Mendoza. Vámonos con el señor Rafael Mendoza. Y esto es el video occidental del Space. En un árbol maravilloso, ¿no? Pintado. En un árbol muy bonito. Ay, lo que surgió de aquí, mira. Vamos, de una vez vamos a, hámonos con esto, que queríamos motivar a quienes digan qué les sugiere esta figura, este tronco, ¿no? Este tronco. Tú que, ¿les dejamos así que ellos digan? ¿O qué es? No, porque no das tu propuesta. Tú es el que dijiste particularmente. Ok, entonces, esta es nuestra mirada bien. Así estamos viendo nosotros, básicamente. Y yo, en un estado en el que estoy, vi este árbol así, y me pareció que es una mujer que sale, este es su torso, su culo y sus piernas. O un hombre también puede ser, pero no tire pene. Entonces, solo estamos viendo unas nalgas. Esto nada más, como hongo. Y dígan lo que les parece que es. Si les parece que es totalmente algo malo y que vayamos alcohólicos anónimos, díganlo. Díganlo también, porque es algo importante de saber. Pero vámonos ya con este video y diciendo que, creo que mostraste esta bonita imagen que está en este tronco, pues que chequen los mini occidentales en el Twitter. Quiero decir que nos agrega. Mi único amistad, el final de mi amor y suerte, en mi corazón, Tú me enseñaste sin saber que no estás solo, que conserva la esperanza y el amor. Conceso lo que tengo en la balanza, me sube el tiempo para armarme de valor. Y te ayuré con ese llanto, fui curando mi seriedad. No te olvidé, fue una historia que profunda en otra unidad. Estoy entera, soy mi luna, soy mi estrella y te amé para mí. Ok, orélují.